La humanidad y países como el nuestro requieren más democracia y no menos democracia. Y la salud de la democracia está directamente ligada a la libertad de prensa, a la búsqueda de la verdad frente a la posverdad, al debate creador en vez del ataque cargado de odio personal, a la deliberación constructiva en vez de animar versión. La obligación que tenemos como sociedad y que tiene especialmente el Estado es salvaguardar, es blindar el inmenso trabajo del periodismo, luchar por una prensa libre, independiente, segura, que no esté condicionada por la amenaza de los criminales, pero tampoco por la dádiva del gobierno o por el temor a la retaliación oficial. Nosotros hacemos un llamado al gobierno de Gustavo Petro para que de ninguna manera coarte la libertad de prensa que es la garantía de la salud de nuestra democracia. Bueno, en 100 días el petrismo ha logrado lo que nunca antes, usando ese estribillo que tanto les gusta, en ningún gobierno en cuatro años había logrado. Destrucción de la confianza inversionista y destrucción de la seguridad con la excusa de amnistiar criminales. Hoy los colombianos somos 25% más pobres y muchos desafortunadamente no entienden por qué. Pues sí, déjenme explicarles. Porque la devaluación del peso hace que todos los productos o las partes de productos que no se producen en Colombia, sino que son importados, vienen a una tasa superior. Lo que significa que el precio final de todo eso que se importa, cualquier materia prima, cualquier alimento, cualquier producto de la industria que necesite ensamblarse en Colombia y que no se produzca aquí, va a tener inmediatamente un costo adicional que va a llegar al consumidor final. Y si a eso usted, ya de por sí, inflacionaria esa devaluación, le suma la inflación que a hoy tenemos del 12.2%, sume todo esto, más lo que se viene como proyección financiera, usted va a tener un desastre económico anticipado. Hoy el salario, este año, no le alcanza a la gente. Y la explicación no es solo la guerra de Ucrania, como tratan de disimularse, y las guerras traen muchos problemas, y la de Ucrania por el tema de los insumos agrícolas, de los abonos, sí, pero la estupidez de las frases que empezó a pronunciar el presidente y sus ministros desde el primer día de su posesión, produjeron el terror en los mercados de capital. Esta es una agenda dedicada a destruir el mercado. Es una agenda ideológica profunda que va en contravía de la realidad, y lo más grave, de la realidad económica de Colombia. Aquí no hay ninguna piedad. Aquí estamos gobernados por psicóticos que además tienen el vicio, como esos que saben que lo están haciendo mal pero necesitan aplausos, de tener una corte que les rodee de incompetentes y de alucinados. Lo que están haciendo con Colombia es destruir riqueza, volvernos más pobres, decrecer, como lo han dicho de frente, y que perdamos cualquier posibilidad de seguir nosotros aspirando a ser un país desarrollado. Ha sido posible porque la formación de Gustavo Petro es de una raíz que tampoco la ha ocultado, es una raíz de origen revolucionario, donde ellos están convencidos que todo lo que existe es malo, pero lo increíble es que ellos no han contribuido en absolutamente nada en cuanto a generación del bienestar. Que todo debe ser destruido, pero además comprando la nueva religión, la nueva religión del cambio climático. Esa nueva religión va adornada con otras características, que son las tendencias de algunos grupos de considerar que el ser humano es inferior, que el ser humano merece ser castigado porque el ser humano es el creador de todas las catástrofes, y en especial está ambiental. Y con ese cuento nos llevan a la Agenda 2030, donde tristemente los dirigentes son los ultra-megacapitalistas, ultra-millonarios, que entendieron que el mundo se domina con la mentira, con la propaganda y con el control mental. ¿A quién controlan mentalmente? A los imbéciles y a la mayoría de una juventud bien intencionada que siente terror porque siente que se va a acabar el mundo. Y esto no es un chiste. Esto que pasó ahora en Egipto, doctor Londón, es la mejor explicación de hacia dónde nos llevan estos psicóticos y alucinados, estos izquierdópatas. Pues resulta que es toda una agenda de destrucción de lo que nos ha generado bienestar, que son las bondades del capitalismo, y toda una agenda de manipulación ideológica para volver a la sociedad una sociedad que vaya en contra de la lógica, el sentido común y pelee entre sí, generando lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es la tribalización de la sociedad. Divide, genera pánico. Estos muchachos locos que ahora dañan obras de arte en Europa son el mejor ejemplo de la imbécilidad juvenil. Pero lo increíble es que en la era digital y de las comunicaciones, esas libertades sean usadas para promover y profundizar aún más la imbécilidad, el dogma y el fanatismo en este siglo XXI. A propósito de las 10 recomendaciones que diera el presidente Petro en la COP27, porque ahí uno encuentra, señor presidente, varios temas, y tal vez solamente dos en los que uno puede coincidir. El primero, la necesidad de que Colombia y el mundo salve la Amazonia. Uno no entiende cómo puede ir a decir eso a la COP17 cuando aquí vimos en la reforma tributaria cómo le quitaron el 15% de los recursos que esta senadora le había conseguido del impuesto de carbón a la protección de la Amazonas, se los quitó y los metió en un fondo general. Y lo segundo, el tema de que busquemos que haya una compensación de deuda pública para aquellos países que hacen trabajos de adaptación y mitigación al cambio climático. Pero, señor presidente, primero, no necesariamente es cierto que la humanidad se vaya a extinguir. El calentamiento global puede tener impacto sobre todo en las demás especies. Aquí de lo que se trata es de la ética de entender que el mundo no nos lo dio Dios solamente a los humanos, sino que tenemos que compartirlo con otras especies. Y parece muy grave que el presidente Petro insista en un discurso antropocéntrico donde de lo que se trata es de la supervivencia del ser humano. Esa está garantizada. Nosotros tenemos una gran capacidad de adaptación. El problema son todas las especies del mundo que van a perecer. Segundo, me parece sumamente grave y absolutamente inaceptable que el señor presidente Petro en la COP27 nos venga a decir que el mercado no sirve. Y que por el contrario, mire lo que dice, el mercado y la acumulación de capital que lo produjo no lo será, jamás su remedio. Que no puede ser el mercado la solución de la crisis climática. Y acto seguido dice, solo es la planificación pública y global multilateral la que permite pensar en una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de la planificación. Ahí el presidente Petro está volviendo a la antigua receta socialista, comunista, de la planeación central de la economía. Creo que ese no es un tema menor y resulta sumamente grave, señor presidente, que el presidente Petro esté diciendo que lo que hay que hacer es suplantar el mercado que depende de la libertad de los individuos para generar un Estado globalista que entre otras cosas manejaría la ONU. Uno no entiende cómo la ONU, que no puede con la crisis en Venezuela, que no puede con la crisis en Ucrania, va a poder gobernar ahora el mundo. Pero acto seguido, sorpréndanse, viene y nos dice que lo que se necesita es la gran movilización de la humanidad, porque los acuerdos de burócratas no sirven. Pues por un lado que lo haga la ONU, que son los burócratas internacionales, pero como eso no sirve, convoca la gran movilización de la humanidad. Que uno no entiende qué quiere decir eso. En la recomendación 9, el señor presidente Petro dice que la banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos. Eso suena muy bonito, pero eso significa que no vamos a financiar el agro, porque hay que recordar que el agro hoy utiliza la urea, que es un subproducto de las exploraciones de gas, y que por lo tanto está vinculado a los hidrocarburos. Segundo, vamos a dejar de financiar la construcción, porque el concreto y el acero hoy se hacen con tecnologías que producen gases de efecto invernadero y por lo tanto asociadas a los hidrocarburos. Tercero, vamos a tener que no financiar todo lo que tenga que ver con movilidad, porque hoy los aviones y la mayoría del transporte del mundo siguen moviéndose con combustibles provenientes de hidrocarburos. Señor presidente, entonces el presidente Petro está invitando al mundo a no financiar proyectos del agro, a no financiar proyectos que tengan que ver con construcción.